Era algo tan extraordinario cuando lo vi quedé tan sorprendida que no lo podía creer. Hoy pienso en tantas historias de mi infancia que quiero guardar por mucho tiempo. Tuve un inés muy feliz. Soy la tercera de cuatro hermanos y la novena de doce primos, así que siempre tenía con quién jugar y divertirme. Me acuerdo que mi papá nos contaba historias que yo sabía que podían ser reales, aunque nadie nos creía. Un día llegó con las manos pintadas de rojo. Nos llamó a mi hermanita y a mí y nos paró frente a la ventana y dijo, he pintado colores en el cielo para ustedes. ¡Wow! Sentí mi piel chinita. Eran como esas historias que siempre nos contaba, pero en esta ocasión no se trataba de tierras desconocidas ni seres extraños. No, no eran fantasías como lo llamaban mis primos. Era algo que podíamos ver. Tenía que contar que mi papá había pintado colores en el cielo para nosotros, así que fui corriendo al teléfono para llamar a mi prima Lupita y decirle lo que estaba viendo desde mi ventana. Mi prima no me creyó, pero igual se entusiasmó. Recuerdo que cuando la vi se burló mucho de mí. Me dijo que lo que había visto era un arcoiris y no era algo que mi papá había hecho. Eso me molestó. Así que le pregunté a mi mamá si los arcoiris existían, ya que Lupita me había dicho que mi papá no había pintado nada de colores. Ella lo único que hizo fue dar un suspiro y sonreír levemente. Gracias. Gracias. Gracias.